tus comentarios son importantes para Colombia Estéreo, escríbenos y conócenos más, ingresa a nuestra página web www.colombiaestéreo.com www.colombiaestéreo.com ¡Atención público presente! ¡El equipo de producción ha conectado la potencia de nuestro sonido! ¡El sistema de iluminación llenará de color! ¡Este supertajeo! ¡El encargamento de música está abierto! ¡Estamos listos para vivir! ¡La perfecta combinación es sonido! ¡Conocía! ¡Es sonido! ¡Imitado, pero nunca igualado! ¿Pero qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma o es que quieres amargar mi vida? Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos No supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distantes Sin podernos ya mirar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión Es ilusión El quererte besar El quererte tener Otra vez Pero ven acá mamita ¿Qué te pasa? Con el tiempo ese recuerdo Ya se aleja Ya se aleja De la mente De la mente De los dos Y ya las horas Ya los días Ya los meses Ya los años Van pasando Sin poderlo remediar Es ilusión Es ilusión El querer recordar La pasión De los dos Junto al mar Es ilusión El quererte besar El quererte tener Otra vez Mamita vuelve conmigo Porque si no me vuelvo loco Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión ¡Suscríbete al canal! 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 Buena suerte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón Buena suerte Buena suerte No quiero perderte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Porque yo vivo soñando Mi ilusión Corazón Si ya el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón dormido Corazón, corazón dormido Corazón despierta, corazón, porque yo vivo soñando en mi ilusión Si yo enamoro, llegará mi corazón, corazón, corazón dormido Corazón despierta, corazón, corazón despierta Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que son rojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza, escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor, quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das hecho a mi anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito, quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos, toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor, quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das hecho a mi anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujar mentiras, tu alma en ti, vida en la linda Dime la oportunidad, de plasmar en fino lienzo, lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Que no seas en tu cuerpo y tus sentidos, dibujar mentiras, tu alma en ti, vida en la linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Que no seas en tu cuerpo y tus sentidos, dibujar mentiras, tu alma en ti, vida en la linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor, quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Como bailo, como gozo Como bailo, como gozo No te sino si me dejas, te lo juro no te vas a arrepentir ¿ここ ocho pasamos? Chau ¡Gracias! 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 Pon tu pensamiento en mí Y harás que en este momento Mi fuerza de pensamiento Que ejerza el bien sobre ti Ya Ya Que chévere, que chévere, hey Que chévere, que chévere, hey Toma piel agua en tu laberito Toma piel agua Toma piel agua en tu laberito Toma piel agua Toma piel agua en tu laberito Toma piel agua Toma piel agua en tu laberito Toma piel agua Toma piel agua en tu laberito Toma piel agua Toma el agua de Clavelito, toma el agua Tómate la jugada de Clavelito, lo traigo coloradito Toma el agua de Clavelito, toma el agua Toma el agua de Clavelito, toma el agua Clavelito, a quien le doy Clavelito Toma el agua de Clavelito, toma el agua 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 Ya amaneció el Gensitial El gallo cantando su luz se cantó Por la mañana el Guajirín se levantó Oh, oh Ya amaneció el Gensitial El gallo cantando su luz se cantó Por la mañana el Guajirín se levantó Oh, oh Guajirín se levantó 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 La peregrina, la peregrina La peregrina, la peregrina Anastasia la Guajira Le dijo a Pablo el Montero Quiero irme para el pueblo Pues ya me tiene cansada Tantas maniguas y callas Ay, monje adentro Ay, monje adentro Cuando yo saldé Monje adentro Ay, monje adentro Ay, monje adentro Cuando yo saldé Monje adentro Música Música Ay, monte adentro Monte adentro Monte adentro Monte adentro Monte adentro Monte adentro cuando yo pase Monte adentro El piano lo dice con sentimiento Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú El árbol de nuestro cariño se te dice canto Porque no has sabido regarlo con el rocío de tu amor Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú Que las ramas ya se tornen secas y ven lo pedoso Que ven que la quiero y la forme en carbón Y no quedarán las cenizas que darán del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño lo pude sembrar Y no quedarán las cenizas que darán del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño lo pude sembrar Dice Para Colombia Yo no sé por qué tú me haces eso Porque nuestro cariño se ha de marchitar Porque mi vida se ha de partir en dos cosas buenas Solo cenizas que darán Ni la ceniza, ni la ceniza que darán Solo cenizas que darán Para Colombia Para Colombia entera El hombre que vino de Diabra El Pantera Dime esa ojo Oye, ese soy el Mario con la consola Si las cenizas que darán Solo cenizas que darán Solo cenizas que darán Yo no quedaré, yo no quedaré, yo no quedarán Cosíza que darán Mi vida se parten con cuando yo pienso en ti Solo cenizas que darán Que las ramas se tornen secas cuando tú te vas Y dice Con cenizas que darán Con cenizas que darán Con cenizas que darán Con cenizas que darán Un alma que desde muy niño yo no pude sembrar Con cenizas que darán Eh, 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 ya no quedarán Con cenizas que darán Sale caballero Oye mamá mía Ahora te viene el Joey Con sabor Y treita Con cenizas que darán La, 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 la Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Ya están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ay, las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china te estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Y yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Aislando mis penas al viento Y expreso lo que yo siento Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ay, las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china te estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Mi vida se va agotando ¿Qué te pasa que no suena el teléfono? ¿Será que me lo desconectaron? ¿Por qué no suena el teléfono? Mira como extraño su voz Y hoy yo le pido a Dios Que me llames por favor Sin ella no sé qué voy a hacer Asegúrate el teléfono Y aquí yo no me muevo Y aquí yo no me muevo hoy Hasta que llames mi amor Solito en mi cuarto estoy Y aquí yo no me muevo hoy Necesito oír tu voz Necesito oír tu voz Extraño tu calor Quisiera tenerte aquí Y darte todo mi amor Ya me han dicho por la calle Que estás en otra rumba por ahí Tú bien sabes que te quiero Marca el 911 y dame un ring Y si estás en otra rumba Perdóname cariñito y dame un ring Ay, deje que me llame No sea malo por favor Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Estoy cansado de que usted Opine de nuestro amor Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Si sabe que yo la quiero Es su hija que dolor Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Rumba, 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 rumba A la rumba usted no va Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Suegro le llamo, suegro No joro ve más señor Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Después de todo ella llama colecto Y la llamada la pago yo Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor El teléfono no suena Necesito oír su voz Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Y de aquí yo no me muevo Hasta que llames mi amor Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor ¿Por qué no llamas si son las doce? Fue ese viejo malandro Esta rumba tú no la para Fuera de aquí ¿Por qué no me llamas? ¿Qué mala es la espera? ¿De bravo desde cuarto? Espero por ti Por esa llamada Ya me han dicho por la calle Que usted quiere que me calle Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Su hija a mí me dijo Que usted quiere que ella no llame Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Que suena el teléfono Yo puedo más que ninguno Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Llama que es una emergencia Marca el 911 Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Me la voy a llevar que bien Y el teléfono también Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Pero que duro estoy Fuera de aquí señor ¡Fuera de aquí señor! Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera y si entra Quítense los zapatos Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor ¿Qué? ¿Qué pasa al viejo calvo Cascarrabia y bigotón Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor Que comprenda de una vez Que tú eres mi bombón Esta rumba tú no la para Fuera de aquí señor El teléfono ya suena El teléfono ya suena Se me sale el corazón Está rumba tú no la para Fuera de aquí señor Qué chévere Quiero contarle mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dice así Nos dio la luna También está Para darnos claro Ay mi Dios Cacito Papa Qué bonito Es el camino Que me ha elegido Yo te amo Ay mi Dios Todito te debo Ay mi Dios La dicha te debo Ay señor Bendito Te quiero Mi Dios Bendito Papa Ay papá Tú eres bendito Papa Tú eres bonito Papa Papa El bailador Tienes que apretar La tanga Tienes que mover La espalda Y la colita Como sancana Tienes que apretar La tanga Tienes que mover La espalda Y la colita Como sancana Y un pasito Y esos pasitos Y un pasito Y otro pasito Y un pasito Y esos pasitos Y un pasito Y esos pasitos BAM 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 BARTOLA BAM 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 Mante bacano, que hay baileo Mante bacano, que hay baileo Es donde llega el rollo, es lo mejor El chamba lo sabe, y tú también No le pegas a mí Oye mente, no me pegas a la negra No le pegas a la negra Oye, que esa negra se me respeta No le pegas a la negra Que el нашión ya se escucha en la beca No le pegas a la negra No, 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 no No le pegas a la negra Oye, que esa negra se me respeta No le pegas a la negra ¡Barranquilla me quedo, me quedo a gozar! Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres Por aquí ya me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical Por aquí ya me quedo, me quedo a gozar Te juro que me quedo, me quedo a gozar Ay Ya mulema güey Ya mulema güey Tabaquera, tabaquera Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera mi tabaco ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera mi tabaco Tabaquera, tabaquera, tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera mi tabaco ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera mi tabaco Enciende el tabaco burro Vente, vente ya Y ahí viene el toco ¡Jodifica! Tabaquera, tabaquera, tabaquera Tabaquera, tabaquera mi tabaco Mi tabaco, mi tabaco bonito Vente, vente, vente ya Tabaquera, tabaquera Tabaquera, tabaquera A todos los bailadores le agrada encontrar En todas las sociedades donde impera la moral A Cipriano el cantinero porque sabe lo arachar Las mujeres dicen como fue Chancó Y los hombres dicen a Cere Boncó A Cere, Cipriano, A Cere A Cere, Cipriano, A Cere Boncó Hoy yo vengo bien contento y le traigo un guabonco sabroso A Cere, Cipriano, A Cere A Cere, Cipriano, A Cere Boncó Pa' que gocen con Pacheco Oiganlo bien sabroso, lo digo yo A Cere, Cipriano, A Cere A Cere, Cipriano, A Cere Boncó ¡Fuera, A Cere, Cipriano! ¡Fuera, A Cere, Cere! Gracias por ver el video. 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 Siento que y porque aunque que y 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 Saluda a Borinque en el nuevo año 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Después de todo, ya ella no me servía Gracias a Dios que se fue, ya descansé Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Ay, después de todo, ya ella no me servía No, 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 gracias a Dios que se fue, ya descansé No, no, gracias a Dios que se fue Adiós bandolera Adiós 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 Y si te vas Adiós Adiós, adiós, manidosa, adiós Y si te vas, adiós, vete a cantar y a la luna Que tú harás toda bucha y pluma ¡Bumbay! ¡Adiós! Por eso adiós la perrechera, adiós Adiós pretenciosa, adiós, adiós a la mera Adiós, que un rayo te parte Te parte a ti Te parte a ti Adiós, 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 bandolera Adiós, por eso mira que te vaya bien Adiós, por eso mira yo no te boté Adiós, ay ojalá que te vaya bonita Adiós, ay ojalá que te vaya preciosa Adiós, adiós felicidad Adiós, ahora sí te conocí Adiós, ay ojalá que te vaya bien Hay una chiquita muy bonita que cantando conquistado el aplauso popular Todo el que le mira la boquita se le pone en una forma que no la puede aguantar Hay una chiquita muy bonita que cantando conquistado el aplauso popular Todo el que le mira la boquita se le pone en una forma que no la puede aguantar Mírala que linda como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Pero que mira la que linda como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Cuando pasa por mi lado yo si me pongo a temblar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Eh, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, tu cuerpo me tiene loco, acábame de una vez arrebatadora Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Eh, conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Dime Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, mi guillermany me dice, que ese sí que va a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Cuando pasa por mi lado yo si me pongo a temblar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Ay, tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo me tiene loco Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Música Vivir la vida, mi hermano Vivir la vida, mi hermano No hay quien me pueda decir Que en mi tiempo de estudiante O si había echado a palante Y nadie me ha enseñado a mí Yo sé, nena linda, que el público me adora Y mi canto está de moda Y ahora vuelvo a vivir Música Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Mi vida dura, trancada, guanda, chon, colomón, tron, tón, cotomila Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Rujo nomás, mi garante Mi vida la vivo con mucho placer Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Ahora, ahora mi vida Yo la vivo con mayor Yo la vivo con mayor Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Yo vuelvo a vivir mi vida Porque Dios me la hace vivo en mi ciudad Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir ¡Venga, mamá! ¡Y dices! ¡Gracias! 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 Yo cantaré yo cantaré cantaré para ti niña Cantaré Esto es lo último Esto es lo último Esto es lo último en los muñequitos A que tú no has leído Los muñequitos del sábado Anita La huerfanita El piloto llama manteca Que se le caen los botones Y la gallina se lo traga Carteles Bohemia Me queda ella Ay mira si es bueno que todavía Tengo sensación Andamos buscando el fantasma Dick Daisy Y ahora viene Superman Ah oh la 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 Ah la la oh la la Ah la 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 oh la la Ah la la oh la la oh la la No me la toques mamá Que me la rompe El agua me está buscando Y va y se me rompe mamá No me la toques mamá Que me la rompe Oye si tú me tiras tu hierro Sarabanda me la rompe Que va No me la toques mamá Que me la rompe La taza de porcelana Y va y me la rompe Nena No me la toques mamá Que me la rompe Oye que rico este huahuancó Que rico este huahuancó Con mojón No me la toques mamá Que me la rompe Oye que el agua me está buscando Que el agua me está llamando Que va No me la toques mamá Que me la rompe Carteles Bohemia Me queda ella Ay mira si es bueno Que todavía tengo sensación Andamos buscando el fantasma Dick Stacy Y ahora viene Superman Llora poeta llora Quiso escribir el poeta El amor que sentía Más cuando vio que la gente Ese amor lo mentía Llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora 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 El poeta llora Quiso exaltar la belleza Que la flor le brindaba Más cuando vio que la gente Esa flor Destorosaba Llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora Pobrecito Llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora Nadie ya mira el cielo Poco importa el amor En un mundo de orgullo Donde todo rencor Donde todo rencor Quiso escribir a lo bello Que el buen dios Regalaba Más cuando vio que la gente La belleza Olvidaba Llora Llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora Lora El poeta llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora Llora, el poeta llora Sin que nadie sepa su dolor El poeta va llevando y llevando amor Llora, el poeta llora Y ahora como está tan solito, solitario Lágrimas son los votos, votos Llora, el poeta llora Qué cosas tiene la vida caballero Uno viene y otro va y todos lloran Llora, el poeta llora El poeta llora El poeta llora Yo soy macho y le digo caballero No recuerdo cuántas veces he llorado Llora, el poeta llora Ya sea por un amor engañado O que el destino me haya tropezado Caramba Llora, el poeta llora Oye, su llanto es el llanto Que nadie se entera y todos se burlan Tú verás Llora, el poeta llora El poeta llora El poeta llora El poeta llora Sabroso para bailar Yo estuve en Pinal del Río En Regla y Guanabajoa En Cárdenas y en Colón Los árabos y almendron Pongan atención señores A este son tradicional Tiene un ritmo cadencioso Sabroso para bailar No hay mejor placer Ver a un burro con bombín Haciéndose el figurín Y sin aprenderla Pongan atención señores A este son tradicional Tiene un ritmo cadencioso Sabroso para bailar Pongan atención señores A este son tradicional Tiene un ritmo cadencioso Sabroso para bailar Y ahora para terminar Este cuento de mi vida Lo dicho todo es mentira Del ambiente popular Guaralalalalalala Guaralalalalala 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 Mi querida Si tú sabes que te quiero Por tu amor Por tu amor me muero Por tu amor me muero No me dejes tan solita Muy dificita Toco tiempo ya nos queda Y tu amor me desespera La vida es muy chiquita No me importa que mañana Pueda algo suceder Yo solo quiero esta vida Vivirla muy junto a ti La vida es muy chiquita Solo te quiero 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 Mira mi vida La vida es muy chiquita Hay que gozarla Mi cielo Mi apresita Que bimbi Mira mi vida La vida es muy chiquita Hay que gozarla Mi cielo Voy a visitar Que bimbi La la lai La la lai Solo te quiero La la lai La la lai Solo te quiero Solo te quiero No me importa que mañana Pueda algo suceder Yo solo quiero esta vida Vivirla muy junto a ti Hay que gozarla La vida es muy chiquita Solo te quiero La la lai La la lai Solo te quiero La la lai Solo te quiero La la lai Solo te quiero Mira mi vida La vida es muy chiquita Hay que gozarla Mi cielo Mi apresita Que bimbi Mira mi vida La vida es muy chiquita Hay que gozarla, mi silo, mi abisita que vive y miradita en la vida, es muy chiquita Condonte con rumba, condona con bonte, si no a la rumba, ay no vamos pa'l norte Y dice la gente, que los orientales, son muy buena gente, se gastan los reales, los reales Condonte con bonga, con bonga con bonte, si no a la rumba, ay no vamos pa'l norte Allá por oriente, las nenas son lindas, amiguitas te brindan, y el sol muy caliente, caliente Condonte con bonga, condona con bonte, si no a la rumba, ay no vamos pa'l norte Condonte con bonga se va, que se va a bailar, condona se va, se va bailando pa' donde Condonte con bonga se va, y a mí se lo dice a José, que no se fuera a mangar Condonte con bonga se va, se va, se va, se va bailando sabroso Condonte con bonga se va, y yo me pongo nervioso, cuando Jordi va a tocar Oye Pachanga Juega yo Condonte con bonga se va, se va, se va, se va bailando pa'l monte Condonte con bonga se va, ay mamá María pa' Ponce Condonte con bonga se va, y lo hay betito Condonte con bonga se va, se va, se va, se va, se va bailando pa'l monte Condonte con bonga se va, ya poncho te lo decía Condonte con bonga se va, condonte con bonga Condonte con bonga, si no va la rumba, ay no vamos pa'l Condonte con bonga, es serio, me metió Hemos presentado la hora de la salsa Amigos salsómanos, si ustedes se han divertido, nosotros nos sentimos muy halagados ¡Suscríbete al canal!